Inició la cuarentena focalizada en Lima y a su vez también se identificaron a las personas que infringen las medidas dictadas por el gobierno peruano para contrarrestar el avance de la COVID-19 en esta segunda ola que azote el país. La policía se desplegó en operativos en distintos puntos y tan solo en la madrugada de este lunes se impusieron más de mil papeletas a los que no portaban pase laboral y vehicular en la avenida Javier Prado. Tenemos un balance de horas de la noche, tenemos desde las 00 horas hasta este momento que se han impuesto más de mil 200 papeletas de distracción. ¿Cuáles son las vías cerradas en la capital? Tenemos el circuito de playas para cerrar, tenemos la vía expresa para cerrar a punto, tenemos la vía expresa a Grau, tenemos la vía expresa Javier Prado, el puente de Coñones, el cerro Sentinela y otra vía más pequeña. Incluso en medio del operativo se intervino a un motociclista que intentaba circular por la vía expresa a pesar que se encuentra prohibido para ese tipo de vehículos. Lo más sorprendente fue que dicha persona es inspector municipal de transporte. ¿Usted sabe que no puede circular con moto por la vía expresa? ¿Usted sabe que no puede? ¿Que está prohibido? ¿Quién es inspector de transporte? ¿Llama la atención? Pero usted sabe que está prohibido ingresar a la vía expresa con motocicleta. Asimismo se informó que se presentaron casos donde los conductores tenían pase vehicular. Sin embargo, los ocupantes y pasajeros no portaban el suyo, por lo que también fueron multados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!